El Sporting Cristal no viene atravesando un buen momento futbolístico. La reciente derrota ante la Universidad César Vallejo en la Liga 1 ha hundido aún más a los celestes, que venían de hacer una buena campaña en el 2021. Y ahora el equipo del RIMAC tratará de revertir esta situación cuando enfrenta la Universidad Católica de Chile en la segunda fecha por el Grupo H de la Copa Libertadores 2022. Para este decisivo encuentro, una victoria de la U Católica paga alrededor de 1.61.70 veces lo apostado. Mientras que si Cristal se lleva la victoria, las cuotas varían desde 5.10 y 6 veces lo apostado. Como datos que pueden ayudarte si es que piensas apostar en este encuentro, te contamos que los dirigidos por Roberto Mosquera vienen desempeñando una campaña muy irregular en la Liga 1. Si bien empezaron con una victoria que presagiaba su hegemonía como equipo en los últimos años, entre empates y ahora con una derrota, ha dejado la sensación entre sus hinchas que el equipo no se termina de consolidar del todo. Sin embargo, los celestes llegan a Chile con la consigna de sumar y poder escalar posiciones en su grupo. Por otra parte, los dirigidos por Cristian Paulucci son los vigentes campeones del fútbol chileno, aunque su presente no es para nada alentador. Y es que en los 9 partidos que llevan disputados hasta la fecha, han sumado solo 12 puntos, ubicándose en la novena posición del campeonato. Además de los 7 últimos encuentros, han perdido en 6 ocasiones con apenas una victoria. De hecho, la derrota que tuvieron el pasado 9 de abril ante Deportes La Serena, terminó por hundirlos en la clasificación del campeonato Plan Vital. Esta última caída sumada a la que tuvieron en la primera fecha del torneo continental ante Talleres de Córdoba, no hace más que indicar que el equipo viene en picada. Sin duda, un encuentro que podría significar un punto de inflexión para ambos equipos. A continuación, te presentamos horarios y canales para que disfrutes de este gran encuentro. Gracias por ver el video.